Bueno, pues muy buenos días, realmente estamos de plácemes, hoy 27 de noviembre. A nombre de la directora del Instituto Sinaloense de Cultura, les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy es un día especial para la cultura en Sinaloa. Hoy recibimos por primera vez a la maravillosa Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué podemos decir de la OFUNAM? Bueno, pues es una de las agrupaciones musicales más antiguas, cuya fecha de fundación oscila entre el 29, 1929, cuando la UNAM le dan su autonomía, a 1936, que es la fecha que se ha tomado. Entonces, es una orquesta que tiene casi 80 años de edad y la tenemos por primera vez en estas hermosas latitudes del noroeste pacífico mexicano. Y me da mucho gusto recibir al concertino, violinista, concertista de la OFUNAM, el maestro Sebastián Cuapich, que ya ha estado con nosotros. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. A estas latitudes sinaloenses. Y también a otro buen amigo, ya casi sinaloense por adopción, igual que Sebastián, el maestro guitarrista Pablo Garibay. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, Pablo. También se encuentra con nosotros de la Coordinación de Música de la UNAM, la maestra Blanca Antiveros. Bienvenida. Y muchas gracias a ustedes que nos están viendo a través de esta cápsula del Departamento de Medios Audiovisuales del Instituto Sinaloense de Cultura. El día de hoy la OFUNAM se presenta en Culiacán con paquete completo. Viene completa la orquesta. Es una orquesta que goza de una reputación fabulosa. Ha sido dirigida por gente como Eduardo Mata, como Héctor Quintanar, como Alun Francis. Alun Francis, actualmente su director artístico es el maestro Jan Lackam König. Y el día de hoy la OFUNAM nos ofrecerá un concierto realmente fabuloso. Una selección que es una invitación a la música. Un concierto que nos deja un agradable sabor en el espíritu. El danzón número dos de Arturo Márquez. La melodía para violín y orquesta de este maravilloso compositor de ese México de finales del XIX, el maestro Gustavo Campa. El concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con la interpretación del maestro Garibay. La melodía para violín a cargo del maestro Sebastián Cuapich. Y después del intermedio una de las obras cumbre, sin duda alguna, de la sinfónica, de la sinfonía, como lo es, la del Nuevo Mundo. La sinfonía número nueve de Anton Borgia. Así que nos encontramos ante un programa muy atractivo. Un programa obviamente apto para toda la familia. Un programa en el que la música se va a vivir a través del sonido que imprime Jan Lackam König y le da vida a los miembros de la OFUNAM y a los solistas invitados. Realmente estamos de plácemes. Somos afortunados en tener a la OFUNAM en esta gira nacional. Agradecemos mucho a la doctora María Teresa Hidrarte de la Bastida, directora de Cultura de la UNAM, por todas las facilidades. A todo el equipo técnico de la OFUNAM. El equipo administrativo, logístico, artístico, editorial. A los músicos, obviamente, de venir tan lejos, a regiones muy lejos del centro del país, que lleguen a tocar estas latitudes sinaloenses y nos dejen aparte su arte. Hoy es Culiacán, mañana será Mazatlán. Con el mismo programa, ¿verdad? Así es. Con el mismo programa. Ayer estuvieron en Guadalajara con un éxito rotundo. 300 personas se quedaron fuera del Teatro de Goyado. Y no esperamos menos para hoy. Para el día de hoy aquí en Culiacán, donde los boletos realmente han prácticamente desaparecido. Así que me gustaría que escucháramos a nuestros invitados el día de hoy. Sebastián, maestro Sebastián Cuapich. Bienvenido nuevamente aquí a Culiacán. Gracias. Realmente es un placer volver a estar por aquí. Y pues en esta ocasión con mi orquesta, con la orquesta con la que ya llevo ocho años, en la que realmente pues he puesto todas mis fuerzas, mis esperanzas y aquí estamos. Con todo placer. No, y aparte de ser el concertino de la FUNAM, la responsabilidad que ello implica y de repente convertirte también en solista. Pero ¿desde tu lugar o vas a estar como fungiendo como solista? Sí, fungo como solista. Es una obra pequeña, pequeña, pero vaya, desde que la conocí hace como dos años, me parece maravillosa de esa escritura típica de tiempos del porfiriato. Yo creo que es una de esas melodías que impregna a toda la gente. Definitivamente, la música de esa belle époque mexiquén, ¿no? De la época del porfiriato. Y por otro lado, nuestro buen amigo, el maestro Pablo Garibay, quien, bueno, se da la tarea de atacar esta obra cumbre de la guitarrística universal, como lo es el concierto de Aranjuez. Sí, yo tendré el privilegio y el honor de participar con una agrupación como la Orquesta Filarmónica de la UNAM, a la cual yo quiero mucho porque desde que yo estaba pequeño asisto a la Sala Nezabolkoetli y siempre he admirado a los músicos que participan en esa orquesta y a las personas que la dirigen y la organizan. Para mí es un placer compartir el escenario con ellos ante una obra tan importante en la guitarra y tan bella y en lo personal tan profunda en mi sensación como guitarrista. Es una obra a la que yo le tengo mucho cariño, tanto por su complejidad musical como su complejidad técnica, pero también por su facilidad como un lenguaje entre los intérpretes y el público a través de un compositor que dentro de la guitarra es muy representativo. Y pues finalmente un honor y un placer, un gusto estar en Sinaloa, en Culiacán, ciudad a la que yo ya he asistido varias veces con la Orquesta Sinaloa de las Artes, bajo festivales, en tu dirección por cierto, y es para mí un placer visitar y ver amigos y a familia que están aquí. Y pues nada, yo invito a toda la gente con todo mi cariño para que asista al concierto. Gracias por estas palabras de los dos maestros invitados el día de hoy. El violinista, concertista, concertino de la UNAM, de la FUNAM, el maestro Sebastián Coapich y el gran guitarrista mexicano, el concertista maestro Pablo Garibay. Realmente es un honor tener a la FUNAM, todo desde que supimos de esta invitación de nuestro gobernador, la disposición de la doctora María Teresa Huerta de la Bastida, de todo el equipo de cultura de la UNAM, de música de la UNAM. El día ha llegado y estamos realmente muy complacidos de que todo esté fluyendo y haya fluido de una forma automática, muy natural. Estamos muy contentos, realmente va a ser una velada excepcional. Y recordemos que la UFUNAM tiene una de las salas más bellas del mundo, como lo es la sala en el Zahualcóyotl. Y es un honor tener a la UFUNAM en nuestro teatro, en nuestro joven teatro de 40 años, el Teatro Pablo de Villavicencio. Y tener el paquete completo de la UFUNAM, con su equipo técnico, su director artístico, solistas de primer nivel, realmente emociona y eriza la piel. Así que les doy muchas gracias, la gratitud. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Pablo Garibay. Externamos nuestro agradecimiento a todo el equipo de la UFUNAM. Muchas gracias al Departamento de Música de la UFUNAM. Y a ustedes que están del otro lado de la cámara, vengan a gozar esta música, este concierto de la UFUNAM, el día de hoy, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Muchas gracias. 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 Gracias.